Bueno, el lupus eritematoso sistémico es un tipo de artritis, una artropatía inflamatoria que afecta más frecuentemente a mujeres entre los 15 y los 45 años. Es una enfermedad que se da a nivel mundial y es la segunda artropatía inflamatoria más frecuente. Es una enfermedad sistémica, usualmente el compromiso inicial es a nivel de manos, de articulaciones, a nivel de piel, pero es una enfermedad que puede afectar muchos órganos del cuerpo. Entonces, ante un paciente que tiene, una mujer que tiene dolores articulares inflamatorios, esto es, dolor articular más durante los periodos del reposo, es importante siempre pensar en este tipo de enfermedades y tratar de descartarlas para darle un tratamiento rápido, oportuno. Hay una ventana de oportunidad en el tratamiento en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Entre más rápido se inicie la medicación, eso nos permite darle al paciente una mejor calidad de vida y eso confiere un mejor pronóstico. Hay varios medicamentos para tratar esta enfermedad en Costa Rica, contamos casi con todos ellos, son buenas medicaciones. No hay una receta mágica, uno debe de buscar el tratamiento más apropiado para cada paciente de acuerdo a las manifestaciones que el paciente tenga, pero sí tenemos en Costa Rica disponibilidad de muchos de esos medicamentos y, como les digo, lo importante es empezarlo tempranamente, dar el beneficio al paciente del tratamiento temprano. Hay ahora un nuevo medicamento que es un inhibidor del interferón alfa, en otros países ya se ha usado, es un medicamento que ha probado, ha demostrado ser efectivo en pacientes con lupus de moderado a severo. Es un medicamento con un buen perfil de seguridad, con pocos efectos secundarios y que, como les digo, ha demostrado ser efectivo, ser eficaz en estos pacientes con lupus eritematoso de moderado a severo.